Vamos a seguir grabando juegos Se llama Firehose Rescue No tengo ni idea de que es La 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 ¿Qué pasa? Pues es más como para niños, es de un laberinto, tengo que llegar ahí. Y pues ahí está este juego, medio raro. Y ya está este juego. Y ya está este juego. Y ya está este juego. Ahí está su selección del nivel. Y vamos a probar otro. I can't remember. Otro juego medio raro. A ver, control la computadora. Vamos a ver el uno. ¿Quién sabe qué sea? Una pareja. Es como memorama. Ahora sigue la computadora. Ahí está la pareja. Es el 13. Es como una cámara. A ver. Ahí está. Vamos por el 8. Una como tetera. Ahí está la cámara. Es el 11 y el 16. ¿Quién sabe qué sea? Un autobús. Vamos por el 11 y el 16. Un autobús. Un autobús. Un autobús. Un autobús. Un autobús. 3 y el 8 ahi esta el autobus es el numero 2 quien sabe que sea ahi esta es el numero 1 ya no va a ganar foca en el 7 a ver queda la ultima y pues son jueguitos como para niños ahi esta y pues vamos a probar otro perfect fit a ver a ver otro de piche prize jueguitos como para niños y pues este tarda ahi esta ahi esta maximo nivel no lo entiendo muy bien no lo entiendo muy bien ahi 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 vamos a poner otro vamos a poner otro vamos a poner otro ahi ahi es el que salta mucho creo ah 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 ya casi me voy a morir ah 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 Chitei Tanken Son como japonés Son como japonés Son como japonés Ahora teletransporta Vamos a ver que hay por acá Vamos a ver que hay por acá Vamos a disparar Y usar la primera Allá se acabó Vamos a disparar 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 en este videojuego, que tampoco es de mi gusto igual y es entretenido ahí está